Abrimos el nuevo segmento en Crónica Material de todos los jueves, se llama Minuto Emprendedor porque en un minuto contamos un emprendimiento tuyo en tu barrio, familiar, donde te lo rebuscás para juntar unos mangos en este momento tan duro y damos punta pie al Minuto Emprendedor con el emprendimiento Huellitas de León que empezamos a ver las imágenes. Huellitas de León es un emprendimiento que surgió en noviembre del año pasado por León, que es el nombre del hijo de la familia, que empezó a inspirar este sueño. Junto a su papá, a sus abuelos y abuelas, tíos y tías, toda la familia se asomó a este mundo emprendedor con mucho amor y entusiasmo. Huellitas de León son herramientas de juego de madera para que todos los niños, niñas y niñas puedan disfrutar de actividades con autonomía, autoconfianza, movimiento libre, poder centrarse en juguetes de madera que son más duraderos en lugar de los juguetes de plástico que contaminan y tardan muchísimos años en degradarse. No necesitan baterías, ni pilas, ni electricidad y ayudan a la sustentabilidad. Arroba Huellitas de León punto ok y el número de teléfono. Mandanos tu emprendimiento al Guasapero de Crónica Matinal. Y si te interesaron estos juguetes de madera, seguilos en Instagram, huellitasdeleón.ok.